La Curiosidad Como perro vamos a llegar Por lo mío yo mato sin pensar No trates nada, te puedo asustar A lo mío jamás voy a fallarle Tengo el creepy para elevarme Cargo algo por si quieren verme Si quieres probar tu suerte dale Uno con una no te le va a dar Todos los sentidos no me importa nada Tengo una que me dice que me ama Pero sé muy bien que solo busca fama Por papá Dios vamos a llegar al final Lo mío lo llevo conmigo sin dudar Me pregunto quién me podría traicionar Pero sé que solo sabré al final La Curiosidad No sé cómo pero vamos a llegar Por lo mío yo mato sin pensar No trates nada, te puedo asustar La Curiosidad No sé cómo pero vamos a llegar Por lo mío yo mato sin pensar No trates nada, te puedo asustar No trates nada, te puedo asustar Gracias por ver el video.